¡Apúntalo, abujo! ¡Yomar, apúntame aquí! ¡Yomar, no puede cierre los ojos, ok? ¡Yomar! ¡Yomar! ¡Esta es la cámara! ¡Yomar, no cierre los ojos! ¡Yomar, no cierre los ojos! ¡Yomar, no cierre los ojos! ¡Yomar, tienes que mirar aquí! ¡Yomar, fíjate, fíjate! ¡Ay! ¡Séntale la bella! ¡Yomar, no cierre los ojos, ok? ¡Tienes que mirar aquí, mira ahí! ¡Yomar, dámelo, Manu! ¡No cierre los ojos, ok? ¡Yomar, no cierre los ojos! 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 A ver, estoy viajando. No, cierre. Ya, ya, nos vamos a bajar ya, ¿ok? Ya, Yomar. No, cierre los ojos, ¿ok? Yomar. ¿Dónde está con los ojos? Muy bien. Mira la cámara. Mira la cámara, ¿ok? Mira la cámara. ¿Tienes miedo? Ya no pongan a bajar, ¿ok? Fuiste valiente. Muy bien, Yomar. Fuiste valiente. Ya no estamos... Me coge la madre del diablo, ¿ok? Ya, Yomar, ya no bajaron. Ay, que mierda. Ay, que mierda. ¡No, te voy a pasar a bajar. No, te voy a pasar a bajar. No, no, no. Ya, se acabó. ¡Cóltalo! ¡Ay, let's go!